hoy lo que le voy a decir el personal de aquí de este grupo todo lo que se maneja aquí se maneja interno interno yo me voy a dar cuenta por donde salió una vaina por ahí porque a mí me lo van a decir lo que nosotros subimos memorando de que se hizo ya que yo me dé cuenta que lo mando más para adelante le voy a reventar sus huevos adentro y acechen aporten a mí sé quién sea de boca de trago a seguimiento y luego reventar sus huevos adentro y pues manda esta nota porque si hay algo interno aquí en el grupo que vemos unos cuantos yo creo que no me voy a seguir corriendo de vulgar más para adelante para que no sean y leer y leer si me voy a dar cuenta mañana yo me doy cuenta a ver qué fue lo puede tener por seguro que luego reventar sus huevos adentro para que tengan una sola idea conmigo no trabaja es y si sabe y si por si acaso sabe que fue que el señor que agarre mañana y diga que se vaya porque yo me voy a dar cuenta y yo me doy cuenta de una vez porque me lo van a decir para que tengan una idea de wilkie te voy a recomendar como amigo que no juegue con el trabajo y el sudor de la gente 20 porque mira con los militares hay una situación que cualquier chismecito lo cancelan porque siete países y alcántara viene de un barrio que tú no si tú pasas por ahí seguramente no salga y viene de su esfuerzo de su trabajo de pobreza y a dónde está pero alcántara cuando me lo mandaron el web me lo mandó un mayor general primo mío yo te voy a mandar un hombre de entre los hombres a él le decían la brasa ya en la capital hoy y lo utilizaban para trabajo fuerte y para cosas peligrosas de hecho si tú no sabes en el tiempo que no tuvo conmigo él estaba asignado a la familia de gustavo montalgo aquí en puntacana porque ya tenía recomendación que era un hombre tenía que resolver va a resolver 20 entonces es un muchacho muy bueno pero dispuesto a lo que sea entonces uno no juega mucho con la gente ni se arriesga tanto entonces por eso te digo te lo digo como amigo trata de que no trata trata y pide el adiós de que eso no le cree consecuencia del trato diciendo no como una amenaza te lo estoy diciendo como un amigo porque yo no tengo control sobre las emociones ni sobre los hechos de los demás entonces pero si yo fui juez yo soy abogado he visto demasiado cosas y todos los días pasan cosas en este país que se pueden evitar y muchas cosas pasan por el irrespeto y por la frecura que los dominicanos creemos que no hay nada entiendes entonces con el trabajo de los demás no se relaja ni se juega ni se abusa el que yo te lo digo porque mira mira cuál es el contexto lo que pasa que a veces los muchachos sin maduro cometen muchos errores y meten la pata hay que ver el contexto de cada cosa tú me estás camino pasa nada tú estás a cualquiera pero tú atacas a un pobre militar que viene pasando hambre de barrios marginados con problemas con situaciones que van escalando poco a poco y estamos un país donde no hay garantía de derechos donde no hay derechos fundamentales donde cualquiera le llega a esa página cualquier político a cualquier guardia de esto sin que están jefiando pero no son ni siquiera jurídico y viene y ese fresco cáncer al hombre que es un mal ejemplo para dar el ejemplo con con gente porque al país le gusta de que ejemplo lo cancelan y le dañan una carrera a una gente por un disparate oíste entonces yo lo que te digo es alcántara mucho bueno pero yo no tengo control sobre el ciento por ciento pero que tú crees que puede el hacer o que tú crees que puede pasar donde él tiene ya mucho donde tiene medio cementerio para que tú esté claro donde en la capital tiene que haber batado como 15 o 20 para que tú sepa con quién tú está bregando oíste y si tú quieres tú va a investigarlo y aquí cuando tú en politú los casos difíciles cuando habían secuestro que habían que que darle de baja a dos o tres también lo usaban a él ok entonces tú no está hablando con un muchacho tú está hablando con un tipo que viene con problemas con situaciones de de la niñez con cosas que no es se crió como tú ni como yo que y tú le daña una carrera por un comentario loco y tú sabes lo que puede ocurrir el verdad no le importa cae preso ninguna esa vaina entonces yo te lo estoy diciendo como amigos deja de joder no haga eso porque lo primero que yo no se puede ni defender no te puede ponerse a responder porque los militares no pueden hacer eso entonces entiende lo que estoy diciendo entiende y te está hablando no político está hablando el abogado el jurista el amigo así que madura que tú eres un muchacho muy loco tiene que madurar un poco